El sector olivarero de la provincia obtendrá esta campaña una cosecha en torno a las 51.442 toneladas de aceituna. Estas previsiones obtenidas a partir de los datos aportados por las empresas del sector al servicio de estadística de la Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca suponen un descenso en relación con la campaña 2010-2011, una campaña que según el delegado de consejería Juan Deus fue excepcionalmente buena gracias a las abundantes lluvias que se produjeron en la provincia en los meses de invierno. De hecho en las campañas anteriores con datos de cosecha en firme se obtuvieron unas producciones inferiores. En la campaña 2008-2009 se recolectaron casi 43.300 toneladas y en la de 2009-2010 algo más de 37.000. De las 51.400 toneladas previstas en el primer aforo del olivar casi 50.000 correspondían a aceituna de almazara mientras que unas 1.500 toneladas eran de aceituna de mesa. En cuanto a la producción de aceite con un rendimiento en torno al 19,5% ascenderá a 9.720 toneladas. De ellas se estima que casi 7.300 toneladas serán de aceite virgen extra y casi 2.000 de aceite en torno al 19,5% ascenderá a 10,5% ascenderá a 10,5% ascenderá a 10,5% ascenderá a 10,5%. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!